¡Opa! Con que escribir Una canción Donde puede expresar El sentimiento Que me observaron Búscate un rumbero Para que la cante Con mucha vivienda Y sentimiento Y dice que ya los impulsos No puedes decir No pueden decir No pueden decir No pueden decir Por eso mismo yo Yo necesito Yo necesito Yo necesito uno que estaba rumbero Para quitarme el sombrero Yo necesito Yo necesito un buen rumbero Rumba, 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 rumbero Rumba, 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 rumbero Rumba, rumba, rumbero Por eso yo necesito Un buen rumbero Rumba, rumba, rumbero Rumba, 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 r linedo Yo ya necesito un buen rumbero Mira, 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 el maestro Luis, 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 Luis Que buen trupero Yo ya necesito un buen rumbero Ay, yo necesito uno que sea buen rumbero Yo necesito uno que sea buen rumbero Yo ya necesito un buen rumbero Ya la gente está buscando de irse Casi todos son callejeros Yo ya necesito un buen rumbero Cuando llego a Puerto Rico para cantar Te aseguro que me espero Por eso yo no necesito un buen rumbero Por eso mismo necesito Uno que sea buen rumbero Por eso ya necesito un buen rumbero Ay, estuve por allá en un país al cual yo quiero Pero me encuentro un tracadero Por eso yo necesito un buen rumbero Que si no me pongo las pilas Me vuelvo un ratonero Por eso yo necesito un buen rumbero Ay, mamita, dime dónde es En donde se estira mi cabello Yo necesito un buen rumbero Beso pa' ti Beso pa' ti Beso pa' ti Beso pa' ti Por eso yo necesito un buen rumbero Señoras y señores Pelito que bello en Puerto Rico Por eso yo necesito un buen rumbero Por eso yo necesito un buen rumbero Que se haga, sé, que se va a gozar Que me ponga a bailar Por eso yo necesito un buen rumbero Por eso yo necesito un buen rumbero Por eso yo necesito un buen rumbero Ay, me gusta beber, me gusta comer, me gusta el reverbero Por eso yo necesito un buen rumbero Dominio Quillone, venga, cambie aquí Que yo con usted soy un caballero Por eso yo necesito un buen rumbero Te he mojado el cachete Porque yo soy sudoroso Por eso yo necesito un buen rumbero Ya te voy a dar el micrófono Pero permítelo Por eso yo necesito un buen rumbero Tú dame lo que tú quieras Que tú sudores al cero Por eso yo necesito un buen rumbero Tuve que llegar para ponerme en la china Si yo también soy del pueblo de Carolina Por eso yo necesito un buen rumbero Y que el mejor homenaje Que está representado por Venezuela Muchachos, digo, mi hija Por eso yo necesito un buen rumbero Tuve que llevarme a la tarima Porque cuando se me acaba la gasolina Mi doctor de León me pone la bolsa Por eso yo necesito un buen rumbero Un aplauso para el sonero Que además es tremendo caballero Yo necesito un buen rumbero Dirán hombres sentimientos tal como yo Ese es Roberto Aperón Yo necesito un buen rumbero De todos los saceros que tenemos herencia Un saludo para el globo Otra duda para la audiencia Por eso yo necesito un buen rumbero Saludate a la audiencia Y a mi se me ha olvidado Y aquí también de saludar a toda mi universidad Por eso yo necesito un buen rumbero Lo que pasa pulato es que voy por paso Y cuando canto lo hago con mucha paciencia Yo necesito un buen rumbero Ese cuerpo hermoso que tienes tú Él empieza cabeza está lleno de inteligencia Yo necesito un buen rumbero Está lleno de la inteligencia que Dios me dio Por eso me cambió y Jesucristo mira lo hizo con urgencia Yo necesito un buen rumbero Yo sigo cantando este pueblo chance Pero quiero demostrarle Mi gente en mi canto Oye cuánto le quiero Por eso yo necesito un buen rumbero Y ahora sí Puedes mantener esa bandera La noche entera La de origen también Por eso yo necesito un buen rumbero ¿Dónde es que están los salseros que le ganan A reggaetón y a raperos? Por eso yo necesito un buen rumbero Por eso yo necesito Y ahora yo elevo en mi grito Que viva Venezuela, que viva Puerto Rico Por eso yo necesito un buen rumbero Allí yo tengo un pieza aquí y otro en Venezuela Porque aquí en Puerto Rico es una escuela Yo necesito un buen rumbero Que se llamea sedú, que se llamea sedú Estoy cantando con la enumería Por eso yo necesito un buen rumbero Por eso yo necesito un buen rumbero Tengo la bandera en alto Esta es la bandera de la isla del encanto Por eso yo necesito un buen rumbero Ahora la noche se entera Tú con la de Puerto Rico Y yo con la de Venezuela Que viva la salsa, mi gente Muchas gracias, Dios me los bendiga Y los abuelos a ustedes Gracias, Fer Y los abuelos a ustedes 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 Por eso yo necesito un buen rumbero Y los abuelos a ustedes Y los abuelos a ustedes Y los abuelos a ustedes